Bienvenidos a todos a la sesión de tarde de esta primera jornada del tercer encuentro de periodismo de misterio. Se me hace raro y se me hace... me alegra un montón de decirlo de primera jornada porque hasta ahora los dos primeros encuentros era una jornada sola nada más. Y decir y tener que son dos pues a mí me alegra un montón y me hace mucha ilusión. Gracias Ale. Hoy ya sabéis que es el día dedicado a la radio. Antes lo comentábamos en la primera mesa y hicimos ese repaso rápido a la situación, a los espacios dedicados al misterio en la radio y en la televisión, que hay un formato que aunque de continuado ahora mismo va a hacer diez años, sí que desde la primera vez que se empezó a emitir va a cumplir este año treinta. Ese espacio es un espacio que está en blanco normalmente y que se empieza a rellenar de contenidos muy interesantes todos los sábados a las dos de la madrugada, de la madrugada entre el sábado y el domingo hasta las cuatro. En algunas temporadas incluso los viernes también. Eso lo hace posible un equipo, un equipo comandado y protagonizado. Es un espacio escrito y dirigido por Miguel Blanco. Miguel Blanco es la persona que tengo aquí a mi lado. Cualquiera que sepa un poco de esto del misterio en la radio no solo le suena, sino que conoce perfectamente lo que hace. Como os digo, desde hace treinta años está ese espacio en blanco de forma intermitente, en varias cadenas, lo que es una cosa muy interesante y es una cosa por la que no sé si nos lo va a contar o le preguntaré, ¿no? ¿Cómo es que un mismo formato puede funcionar en distintas cadenas, mantenerlo en tiempo? ¿Cómo se puede hacer eso? Eso no lo puede hacer cualquiera. Es más, no lo ha hecho cualquiera. Lo ha hecho solamente Miguel Blanco. Así que, sin más dilación, os lo presento. Lo que os digo, para quien esté interesado por estos temas, no hace falta presentación, porque es Miguel Blanco, el director y escritor y autor de Espacio en Blanco. Bueno, buenas tardes a todos. Dar las gracias a la organización, a Guille y al resto del equipo por organizar esto, a la universidad también, pero ahora que veo tan poca gente a mí me da pena. Me da pena que seáis tan pocos. ¿Se pueden decir tacos? Estáis grabando esto, ¿no? Sí, es tu responsabilidad. ¿Podéis dejar de grabar? Es una putada que vengáis tan pocos a estas historias, ¿no? Primero, por el esfuerzo que ha hecho la gente por organizarlo. Segundo, por la calidad de las personas que vienen. No digo yo, ¿eh? La gente que viene aquí son la leche en este mundo del misterio. Y no solamente el mundo del misterio, sino en el periodismo. Y después os da un crédito, que no sé qué será eso, pero debe servir de algo, digo yo. ¿No? Yo hablo muy mal. Y como ya llevo más de 30 años haciendo el espacio en blanco, el otro día haciendo cuentas, luego os cuento, ¿no? Ya me puedo permitir el lujo de poder decir tacos o poder decir lo que me apetece, ¿no? Yo empecé estudiando, desde que era pequeñito tenía muy claro que quería contar historias. Y empecé en esta facultad, pero no en esta, en la escuela de cine, que estaba un poquito más allá, que se acababa de montar la primera o la segunda promoción de periodismo, de ciencias de la información, y no había edificio. Se estaba construyendo el que está aquí al lado y este, y nos mandaron a la escuela de cine, ¿no? Y yo allí coincidí con Antonio Resines, con Fernando Trueba, con Óscar Ladoire, que como decía antes, era lo más guapo que había en la facultad, ¿no? Los demás, bueno, yo también era un poco guapo, ¿no? Eran tiempos absolutamente históricos, ¿no? Y los mamones de vez en cuando me preguntaban qué iban a salir en los exámenes. Yo llevaba una pinta bastante indigna en aquel entonces, ¿no? Estaba hablando de años 70, 75, debía ser, o 76. Y entonces ellos estaban todo el día en la cafetería, y para hacer los exámenes, me decían, ¿qué van a poner en el examen? Y yo les decía cualquier cosa, que se me ocurría, ¿no? Y había suerte y salía, ¿no? Entonces los tíos me llamaban el chamán. Entonces, siempre cuando iban a hacer exámenes, que no estudiaban nada, estaban, y lo puedo decir, y lo certifico, estaban todo el día en la cafetería, y yo estudiando con un mamón, me decían, ¿qué van a poner, Miguel? El chamán, ¿qué van a poner? Y yo les volvía a decir lo que fuera, y volvía a salir, ¿no? Ellos no sabían que yo tenía poderes, pero que se lo decía de casualidad, ¿no? Los poderes no lo utilizaban en aquel tiempo, ¿no? Ahí empecé yo mi historia en la Facultad de Ciencias de la Información, terminamos la carrera, y un poquito antes de terminar, hicimos el primer programa que se hizo del mundo del misterio en toda Europa. Era un programa que se llamaba Nueva Generación, no confundir con cosas políticas, y empezamos a hablar en Radio Juventud, Radio Juventud de Madrid, donde ha salido un montón de gente interesante en la radio, y en la tele, a hablar de estos temas, ¿no? Y yo recuerdo, si queréis que os cuente cosas de estas, o me centro en cosas de periodismo, ¿qué queréis? ¿Cosas de misterio o...? Lo que tú quieras, Miguel. Estamos para escucharte. Sí. ¿Otros qué decís por ahí? ¿Los de los créditos? Bueno, pues eso. Empezábamos a hablar... En aquel tiempo había... Estoy hablando de hace mucho tiempo ya, joder, ¿cómo pasa? Había censura. Yo recuerdo que estábamos haciendo un programa sobre el diablo, y yo había puesto que el diablo era rojo. Le llegó el censor, joder, la que montó. Tachó aquello. No se puede decir rojo, hay que decir colorado. Desde entonces, el diablo que vi en Haití es el diablo colorado. Pero eso es otra historia, ¿no? Teníamos un gris también en la puerta de la emisora del estudio. Hacíamos el programa de altas horas, ¿no? Y de repente sonaba una llamada, y el gris entraba, además, sin cortarse un pelo, al micrófono, nos sacaba de allí, todo fuera. Porque habíamos dicho algo que a alguien no le interesaba que se escuchara, ¿no? Pero también en aquel tiempo era curioso, porque de vez en cuando recibíamos noticias de... Llamó una llamada, ¿no? De una casa extraña, ¿no? Misteriosa, que pedía la grabación del programa. ¿Sabéis qué casa era? Tenéis pocos poderes. La casa real. El rey y la reina, aparte de ser que escuchaban estos temas, ¿no? Y cuando no se les había... No habían tenido la oportunidad de escucharlo, que se lo grabara el currito de turno, pues llamaban a Radio Juventud para que le grabáramos el programa. ¿Se acuntó? ¿Para hacer preguntas? Sí, claro. Vale. Yo vengo también a aprender, no solo al crédito. Bien. Tiempo después, Nueva Generación dejó de emitirse. Radio Juventud, por extrañas fusiones, pasó a Radio Cadena Española, Cadena Azul de Radiodifusión, la de Dios. Cadena Azul. ¿Sabéis lo que es eso? Bueno, mejor que no lo sepáis. En aquellos tiempos, ¿no? Cadena Azul de Radiodifusión. Y a alguien se le ocurrió cambiar un poco la idea del programa, cambiamos el nombre y se comenzó a llamar Ecos del Futuro. Pero como os digo, Nueva Generación fue el primer programa que se hizo y esto se ha constatado en toda Europa de estos temas, evidentemente en España, ¿no? Empezamos con Ecos del Futuro, tuvimos una temporada. La Cadena Azul de Radiodifusión se juntó, se fusionó con Radio Nacional, se hizo Radio 5 y ahí fue cuando comenzó Espacio en Blanco. Espacio en Blanco fue un título que a mí no me gustaba para nada. Fue un título que eligió un directivo de Radio Cadena, luego Radio 5, dijo que me venía muy bien porque mi apellido y tal. Y a mí nunca me ha gustado porque pienso que la gente siempre ha podido decir, mira este, ¿no? Que se pone el nombre del programa como su apellido, ¿no? Y para nada tiene nada que ver conmigo, ¿no? Y ha ido pasando a lo largo de emisora a emisora, luego os cuento si queréis un poco la historia, ¿no? Como una marca que para mí no era muy apreciada entonces, ¿no? Y que, bueno, ha llegado hasta ahora más de 38 años, creo que llevamos haciendo el programa. Sí, he estado haciendo cálculos para un poco cuadrar las cosas. Esto es debido un poco a que para mí la cuestión del tiempo es algo muy raro, ¿no? Yo no sé ni los años que tengo, ni el año en el que estoy, ni cuándo ocurrió una u otra determinada cosa, ¿no? Las vivo simplemente, ¿no? Entonces, haciendo un poco de memoria, llevamos más de 35 por lo menos, ¿no? Pero bueno, lo dejamos en 30, así me quito unos cuantos años. Pero como Espacio en Blanco con ese nombre, 30. Más, más, más. Más también, incluso. Pero bueno, me quito unos cuantos años encima y así quedamos mejor. Espera, si quieres preguntar. Bueno, venga, te voy preguntando. Nos acabas de decir que, y esto es muy interesante, has tenido, tuviste problemas con las autoridades, tuviste problemas con la censura por hacer contenidos de estos temas, por hacer contenidos de misterio. Eso me resulta muy interesante. En aquel tiempo era absolutamente normal. Hay gente de más edad por aquí que para buscar algún libro, teníamos que ir a una librería que estaba en la plaza de España, detrás donde están los cubos ahora. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Armenteros. Armenteros. Entrar allí a la librería, que era normalita, ¿no? Decirle al tío, oye, que quiero, así en voz baja, ¿no? El tío se metía atrás y sacaba un libro que estaba absolutamente prohibido. Si te pillaban con ello, te podían crear problemas. Estamos hablando de tiempos de Franco entonces, todavía, ¿no? Y lo del gris y lo de pasarla a censurar era algo absolutamente normal, ¿no? Después ya en Radio Nacional dejó, ya eso no estaba. Había otro tipo de censuras a otro nivel, ¿no? Y ahora la mayor censura que hay es la autocensura, la que yo me hago a mí mismo, ¿no? ¿Te haces mucha autocensura? De vez en cuando. ¿Por ejemplo? Me acongojo bastante. Basta que digas, hace poco dije a un colega, además un coleguita mío, ¿no? Que era un mea pilas, con todo mi respeto a todas las iglesias, ¿no? Y hemos tenido una aluvión de gente que se ha sentido ofendido porque yo decía mea pilas a un invitado, ¿no? Y le contestó la gente de mi equipo diciendo, Miguel Blanco es un coñazo porque cada vez que va a cualquier sitio, se para en todas las iglesias, en todos los lugares sagrados de cualquier parte del mundo, ¿no? Y cuando viene el equipo conmigo, estoy, ahora me voy a Israel el domingo, pues si hay una iglesia católica entro, o cualquier cosa que haya, ¿no? Pero yo visito todas las iglesias católicas, ¿no? Y me criticaban o me critican que se me ven las barbas, dicen. Como que soy muy pro-islamista, ¿no? Lo cual no tiene mucha razón, pero bueno, me autocensuro. Hay una cosa que se llama el defensor del oyente que defienda a quien quiere, no todos los oyentes. Porque, y eso vamos a decir aquí, ¿no? De repente tienen mil llamadas o mil consultas diciendo que viene el espacio en blanco, que quieren tener más días y no dicen nada, ¿no? Basta que uno diga que he dicho una cosa como esa y ya lo machacan. ¿Quieres preguntar más o sigo? Sí, no, sigue si quieres. En aquel tiempo, otros comenzamos, como os digo, en Radio Juventud, haciendo el primer programa de parapsicología, de misterios, pero ya comenzaron a hacerse ciertos atisbos, ¿no? De programas súper interesantes, ¿no? Y en Radio Nacional surgió para mí uno de los mejores programas en el 1975. Lo tengo que buscar en los datos que os recomiendo que apuntéis y que escuchéis algún podcast porque a nivel de elección periodística es una pasada. Y están los podcasts en Radio Televisión Española. Se llama Quinta Dimensión. Bien, ¿habéis oído hablar de él? En Quinta Dimensión estaba, era un programa que estaba dirigido por Domingo Almendros, estaba Rafael Samaniego, los guiones eran de una leyenda, Juan José Plans, estaba Joaquín Grau también, Luis Ramírez, Remigio Piruz, que fue quizás el único maestro que yo he tenido en estos temas, Narciso Ibañez Serrador, Benítez, es decir, estaban las personas que estaban en aquel momento empezando a hacer cosas, estaban ahí, apuntarlo, porque es el mejor programa que yo creo que se ha hecho, que se ha hecho el misterio en toda la historia de la radio. Quinta Dimensión, y lo podéis seguir escuchando ahora. Hacían al principio algo que a mí me gusta mucho, que eran dramatizaciones, ¿no? Cogían un caso real y con el cuadro de autores de Radio Nacional, ¿no? Lo dramatizaban, ¿no? A mí eso cuando escuchaba el programa me daba mucha, mucha, mucha envidia, pero tiempo después, cuando ya tuvimos peso en Radio 5, Radio Nacional, pudimos hacerlo, ¿no? Y no sabéis el placer que es utilizar un cuadro de autores de 20 personas, repartir papeles, y que eso que tú tienes en la mente o que ha vivido alguien como una historia misteriosa, ¿no?, cobre vida en la radio, que es donde más magia hay, ¿no? Mucho más que en la televisión y en el resto de los medios. Me paro y pregunto, si quieres. Vale. Por cierto, aprovecho. Yo sé que seguro que hay mucha gente viéndonos a través del streaming. Aprovecho para agradecer a los compañeros técnicos, a los técnicos de audiovisuales de la facultad. Nos podéis escribir, los que no estéis, para luego la parte de preguntas, que no solo sea de los de aquí. Obviamente van a tener prioridad las personas que están aquí físicamente. Pero bueno, podéis dejarnos preguntas en arrobaepm, de Encuentro Periodismo y Misterio, barra baja UCM, nos podéis dejar ahí en Twitter, que está haciendo la labor de Community Manager, Alejandra García, muy bien durante todo el día. Lo que te comentaba al principio un poco, eso de llevar 30, 35 años, 38 años, con un formato, continuar tantos años en distintas cadenas, con los problemas que has debido de tener, porque al cambiar, pero también con esa aceptación y de decir, este es mi formato, esta es mi idea, yo confío en ella y voy a continuar. No es normal, normalmente muchas veces cuando se terminan esas etapas en cadenas, pues cuando empiezan otras, los profesionales empiezan productos parecidos, pero al menos el nombre se lo cambian o cambian alguna cosa. Yo creo que solamente se puede comparar quizás con los formatos de grandes magazines, de grandes locutores, donde también estaba el nombre de ese locutor en esos títulos. Yo creo que es la única comparativa así que se me ocurre. Ya, pero no ha sido porque yo lo haya querido. El hecho del nombre. Claro. Pero el formato, el formato sí que lo has... Hemos ido variando, yo creo que el formato ha ido variando un poco en función de cómo vas evolucionando tú, cómo va evolucionando la gente a la que te diriges, ¿no? Pero el hecho del nombre, yo he querido cambiarlo cada vez que he cambiado emisora. Y no me han dejado. Hubiera cambiado las cinco veces o cuatro veces que hemos cambiado, ¿no? Pero bueno, debe ser que tiene vida propia en sí misma, ¿no? Luego quizás os cuente algún secreto de la radio a nivel profesional si os interesa. Si sigo un poquito con la historia, tiempo después, llegó un programa revolucionario al cual le debemos mucho también, finales de los 70, medianoche. Anteño José Álex en la cadena SER, supongo que si lo conoceréis, ¿no? Y montó un revuelo increíble, ¿no? Llegamos a hacernos enemigos íntimos, ¿no? Porque él... Todo mi respeto es al que estará en los cielos, ¿no? Decía que había inventado una historia que era lo de las alertas ovni, ¿no? Y cuando nosotros llegamos a hacer una alerta ovni, que luego os contaré con 40.000 personas, dijo, guau, me habéis copiado la idea, ¿no? Y para nada, mucho antes de que él empezara, ¿no? Ya habíamos empezado nosotros con alertas ovni, lo que pasa es que nosotros lo hacíamos en Radio Juventud, que era solamente ámbito local o ámbito muy restringido, ¿no? Y él tuvo la suerte, el momento y la ocasión de hacerlo en la SER y llegó a todos los rincones de España, ¿no? Aparte era un súper buen profesional y supo captar muy bien la atención de toda la gente, como luego hizo Iker un poco tiempo después, ¿no? También en la SER. Pero hay que darle mérito a quien lo tiene y quizá el mundo del misterio también se conoce, gracias a... o se conoce, ¿no? También gracias a Medianoche y a Antonio José Ález. Alerta Sonny, ¿quieres hablar ahora del Teide o lo dejamos para más adelante? Hablamos. Hablamos ahora. Lo comentará Laro mucho mejor, Miguel. Uno de los episodios históricos de la historia de Espacio en Blanco es una alerta ovni en las cañadas del Teide que llegó a juntar a toda esa gente. ¿Cómo fue? ¿Os planteasteis que iba a ser así de potente aquello? Cuento la historia, 23 de abril. Es decir, hace muy pocos días, ¿no? Llega la gente de producción al programa y me dicen, Miguel, mira qué raro. Tres grupos diferentes, de diferentes partes de España, grupos de investigadores, se decían ellos, ¿no? Que contactaban con extraterrestres, habían mandado un mensaje, o habían recibido un mensaje de esos supuestos extraterrestres y el mensaje o el motivo era que nos lo entregaran a nosotros, ¿no? Y me llega la gente de producción, como os digo, con tres mensajes, curiosamente iguales, de tres grupos diferentes de España que no estaban comunicados entre sí. Fíjate la casualidad y lo curioso. Dos de ellos eran de la península y un tercero era de Canarias. Y el mensaje decía, 23 de abril, 22 horas, punta del Hidalgo. Contacto inminente o algo así. La coletilla no la recuerdo, ¿no? Nos llamó la atención porque, bueno, coincidían los tres, ¿no? Sin estar en comunicación. Fijaros qué raro y qué extraño, ¿no? Y, curiosamente, Enrique Vicente, a quien también lo conoceréis porque estaba metido también en estos temas, él fue de los primeros, otro de los padres, abuelos casi legendarios del mundo del misterio, al que le debemos un montón. Teníamos que ir a dar unas conferencias a Tenerife y unas reuniones y vamos. Yo ya había estado en la punta del Hidalgo porque viví en Tenerife una temporada y la punta del Hidalgo es una playa, no sé si la conocéis, muy abrupta, muy rara. Tiene dos montañas así en el borde y una playa toda de piedras, ¿no? Yo había estado allí y había visto luces muy raras, ¿no? Aquel día nos presentábamos a Enrique Vicente y yo, creo, un par de amigos. Y fue curioso porque llegamos a las nueve, estaba todo el cielo cubierto, como si fuera a llover una gran tormenta, y empezó a llegar gente, como en la película Encuentro en la tercera fase, ¿no? Y llegaban allí y decían, no, es que hemos sentido que algo iba a pasar. Y decían, joder. Algunos de ellos escucharon mi voz y la de Enrique, ¿no? No reconocieron, ah, pero si sois de la radio, estáis aquí. A las diez, bueno, oye, en un momento determinado desde aquellas montañas empezaron a salir relámpagos, ¿no? O sea, luces. Y los colegas, los canarios que son muy noveleros, no sé si hay algún canario aquí, pero ellos lo saben, noveleros, ¿verdad? Joder. Y a mí que me gusta que seáis noveleros, yo también. Empezaron a decir, no, esos son ellos que están ahí. Le decíamos, tío, esos son relámpagos, ¿no? Pero había un policía que a una super linterna, que se la quise robar siempre porque era lo más potente que he visto en linterna, y hacía dos y tres, y el relámpago hacía dos y tres. Decías, joder, los relámpagos no contestan. Hacías cuatro y uno y el relámpago contestaba, ¿no? Y así todo el tiempo, ¿no? Dijimos, algo raro está pasando aquí, ¿no? A las diez menos cinco, de repente, se abre el cielo, salen las estrellitas, y a las diez en punto, de aquella montaña, salió un bicharraco, que yo, es el más grande que he visto en mi vida, ¿no? Como el sol cuando amanece, pegó así un salto, se puso frente a nosotros, y tenéis que ver a Enrique y Vicente y al resto de la gente, ¿no? Yo tenía una cámara, un teleobjetivo 1.300, en aquel tiempo no había cámara digital, y descargué 36 fotografías, volví a cargar, descargué otras 36, 72 en total, ¿no? Y lo veía perfectamente, ¿no? Y claro, le decían, Enrique, déjame, tío, déjame, que yo quiero... Quería ver lo que estaba pasando ahí, ¿no? Aquí yo estuve durante seis, siete minutos, delante de nosotros, y yo con el teleobjetivo veía que había algo redondo que daba vueltas y figuras dentro de aquella cosa, ¿no? De aquella esfera gigantesca. Se metió en el mar y levantó una ola bastante grande, ¿no? Hasta ese momento no había llegado ninguna ola, lo que para mí me dio la prueba de que aquello era algo sólido, ¿no? Se metió en el agua y trajo ola. Yo me tuve que marchar porque tenía que hacer el programa y Enrique se quedó. En aquel tiempo no había móviles, ¿no? Pero hablábamos por el teléfono como a las 2 o 3 de la mañana y me contó Enrique y el resto de la gente que como a las 12, aquello que se había metido en el mar volvió a salir, estuvo un instante en el horizonte y salió disparado como una centella a una velocidad increíble. Al día siguiente, no, esa misma noche, cuando terminé el programa, yo fui a dormir y tuve uno de los sueños más lúcidos que he tenido en mi vida, ¿no? Un sueño en el que me veía y nos veíamos que teníamos que montar una historia en las cañadas del Teide y había, estaba la película Encuentros en la tercera fase con luz y sonido y que teníamos que montar todo ese berenjenal. Por la mañana fuimos a la playa y estaba lleno de helicópteros, había patrulleras de la Marina Española, con lo cual dijimos aquí, ha debido pasar algo grave, ¿no? Eso lo comenté a los compañeros, perdón si hago la historia larga, si no os interesa, dejo de contarlo. A mí me está interesando, ¿no? A vosotros también. Por la tarde tenía una reunión con el gobernador civil, se lo dije a los compañeros que si podíamos montar eso en el Teide me dijeron, tío, imposible, Carolina de Mónaco ha querido montar, no sé qué historia, no la han dejado y olvídalo. Pero yo como el sueño había sido tan claro, cuando tuve la reunión con el gobernador civil, se lo comenté, le entusiasmó la idea, esto ocurría en abril y en junio, 22 de junio, montamos el gran follón, ¿no? Estuvimos durante un mes en contra de lo que dicen algunos periódicos, porque hay periodistas que no se informan bien, no sé si lo sabéis, ¿no? Y que cuentan cualquier cosa, ¿no? Pues estuvimos durante un mes haciendo una especie de desarrollo como si fuera una guerra, ¿no? Aquí vamos a montar el campamento, aquí van a estar las ambulancias, aquí el helicóptero, todo súper controlado, ¿no? Llega el día, a las 6 de la tarde yo estaba preparándome para subir, el programa empezaba a las 12 y me llamó un general de la Guardia Civil, entusiasmado que estaba el Teide, y me dice, ¿dónde estás, Miguel? Y dije, pues mira, aquí, en tal sitio, y dice, vete a no sé dónde, que te recogemos con un helicóptero, y dice, porque no vas a poder llegar arriba. Estaban todas las carreteras colapsadas, había venido gente de diferentes partes de Europa, salió en los informativos de media Europa, también los de televisión española, fue increíble, ¿no? Y cuando yo llegué arriba y vi la historia, me llega otro guardia civil y me dice, ¿sabes la gente que ha entrado? Digo, no sé, habíamos previsto 5.000 personas, 1.000 coches, estaba todo previsto, y se han entrado 13.000 coches, y sabemos que hay más de 40.000 personas en el sitio. Entonces yo, a partir de ese momento, empecé a rezar todo lo que sabía, a utilizar mis poderes de telepatía para conectar con los extraterrestres, y decirles que no aparecieran, porque si llegan a aparecer, se monta un sirio tremendo, ¿no? Era curioso porque veía a esa gente que iba en camiones, sillas de ruedas, enfermos, y decías, ¿para qué venís? No, que nos cubren los extraterrestres. Joder, ahí eso habéis pasado los noveleros, ¿eh? Y ya te digo, yo recé todo lo que pude, ¿no? Solamente se vieron dos lucecitas y de repente nada más, ¿no? Pero fue la concentración más importante que se ha hecho en la historia de la radio, de hecho, salió en el libro de los récords, en los guines esos, durante un par de años, estaba Enrique Vicente, estaba Paco Padrón, había un montón de gente guapa. Muchísima gente para ir a ver radio y sobre todo para sentir, ¿no?, lo que se generaba alrededor de una alerta OVNI. La última se hizo hace unos años, la organizó, me parece, la última era de Milenio 3. ¿Por qué no una próxima? ¿Cuándo la próxima alerta OVNI y por qué no la organiza Espacio en Blanco? Porque yo ya no creo en los OVNIs. Déjame que ella siga contándote. Al año siguiente, la gente se quedó tan apasionada con el tema, dice, bueno, seguimos haciendo cosas, ¿no? Hicimos una segunda historia con Sisto Paz, si no le conocéis, un famoso contactado peruano que ha dado charlas incluso a las Naciones Unidas, ¿no?, acerca de contactos extraterrestres. Juntamos 30.000 personas en la playa del Socorro, en Guimar, ¿no? Y hemos hecho otra serie de historias, ¿no? Aquel día, y esto ya es derivarlo un poco al mundo del misterio, ¿no? El día de las cañanas del Teide, yo me di cuenta que eso era una especie de paso para, de alguna manera, ir preparando a las conciencias de los seres humanos o el inconsciente colectivo para una gran noticia que iba a ocurrir. Y, de hecho, si os dais cuenta, los medios de comunicación tienen, tenemos una potencia tremenda, ¿no? Quizás los que estamos abajo, los periodistas de a pie, no nos damos cuenta de cómo utilizar esas claves, ¿no? Yo algo he aprendido con el paso del tiempo, ¿no? Pero los que controlan los medios de comunicación pueden hacer que pensemos, sintamos, y hablemos, y hagamos, y digamos lo que ellos quieren. Un control por parte de esas personas, ¿no? Pero hay otra forma también de manipular o de contribuir al que el inconsciente colectivo se acostumbre a ciertas cosas que pasan. Yo me di cuenta que eso era un plan, un plan de alguna inteligencia absolutamente increíble y era un pasito para ir acostumbrándonos a que eso puede ocurrir y estábamos cerca de que ocurriera, ¿no? Yo desde entonces, hace más de 30 años, yo estoy diciendo que estoy convencido que vamos a vivir un contacto con una inteligencia superior, extraterrestre, ya veámosla como quieras, inteligente, repito, que va a probar que no estamos solos en este planeta y que hay otras vidas. Y lo vamos a vivir en esta generación. Y me acabas de decir que no crees en los OVNIs ya. No. ¿Es una creencia, los OVNIs? No, es una información constatada. No crees en los OVNIs pero crees que va a pasar esto. Claro, creo que existen inteligencias. Quizá me he manifestado mal, ¿no? El tema de los OVNIs es un tema que está ya muy manido, ¿no? Cuando, ya que tenemos superinvestigadores en este tema, ¿no? Miguel Pedrero, David Cuevas, ¿no? Y algunos otros, ¿no? Cuando empiezas a investigar y yo he entrevistado a mucha gente y los he visto incluso, ¿no? Llegas a un determinado punto, ¿no? Más allá de ese punto no pasas, ¿no? Tú y yo a mí que me vuelvan a contar que han visto una lucecita muy chula que no sé cuánto, que era, no sé qué, que salieron, no me sirve de nada. Quiero algo más, ¿no? Doy un paso más ya. Dejo el mundo de los OVNIs que son esos objetos volantes no identificados y voy a inteligencias. O entidades, si quieres, supradimensionales que a lo mejor van en esas naves pero creo que no las necesitan. Y creo que con ellos estamos a punto de vivir algo superincreíble, ¿no? Si haces un poco de historia de ese mundo de los OVNIs o de las apariciones, esas entidades han ido adaptando cada momento histórico a la imagen que tú reconocías. Una vez han sido vírgenes, ahora son OVNIs porque reconocemos. Vete a saber qué iba a decir, qué hay detrás de ellos, ¿no? Pero lo que está claro es que hay una inteligencia. Entonces, a través de la radio, a través de la televisión, a través de los medios de comunicación que vosotros espero que dentro de poco controléis y los que controlan aquí mis coleguitas, se puede hacer mucho por llegar a ese momento, a ese inconsciente colectivo, ¿no? De dar un toquecito para que no nos dejemos engañar por el resto de las informaciones que nos dan. Volvemos un poquitín a lo periodístico también. Ese, si quieres continuar ese relato histórico cronológico, pero a mí también me interesa esas relaciones con las distintas cadenas, cómo te encontraste, por qué dejaste de hacerlo o dejó de la cadena de querer tener ese formato, etcétera, etcétera. Sobre todo, ¿por qué quisiste seguir? Y menos mal que has querido seguir, ¿no? Porque podemos seguir disfrutando Espacio en Blanco ahora, pero sobre todo porque quisiste mantener esa idea, ¿no? De seguir haciendo radio de estas características. Yo desde muy pequeñito sabía que, o sea, como os decía, me gustaba contar historias y yo solo he estudiado Ciencias de la Información para hacer programas de misterio. Lo demás no me interesa absolutamente nada. Entonces tenía claro que de una u otra manera iba a ser así hasta que me retire esta historia. Radio Nacional, de repente, primera etapa, ¿no? Llegamos a hacer el programa segundo programa más escuchado de toda la radio en España. Teníamos un millón de oyentes casi, estaba José María García, ¿os acuerdáis? ¿Sabéis quién es? Deportes. Estaba en Carna de Noche, que era la Ola de Dios. Montábamos Sirios y tenía mucha repercusión en la radio y todo el mundo se peleaba, pero nosotros estábamos a los segundos, ¿no? Y entonces, de repente, en los organismos oficiales hay que tener miedo cuando cambian de director, ¿no? Cuando hay un cambio político, cambian de director. En aquel tiempo no había cambios políticos porque todos eran de un mismo sitio, ¿no? Pero cambiaba de director y había una secretaria que era íntima mía, ¿sabes qué van a hacer a mi hermano director de Radio Nacional? Dice, sé que no te preocupes. Dije, vale. En aquel tiempo nosotros estábamos hablando de un tema muy controvertido, el tema del aceite de colza, ¿os acordáis? Hubo, no sé si, 40.000 afectados y nosotros fuimos los primeros en descubrir que no era el aceite de colza, que era otra cosa. Y yo conté la historia a varios periodistas amigos y no había pelendengues para contarlo, ¿no? Entonces tuvimos que localizar a una tipa, una periodista alemana, Gudrun Grenke, no sé si no acuerdo de su nombre, que había hecho alguna investigación y que sabía y que se atrevía a contarlo porque ella era alemana y se marchaba. El tema era que se habían hecho unas pruebas de, pues, entre comillas, guerra bacteriológica y se habían preparado una serie de tomates, tomates, no aceite, que se iban a distribuir en un segundo canal de distribución, es decir, mercadillos, gente de baja nivel social y que con ello iban a hacer experimentos a ver cómo reaccionaban, ¿no? Otros contamos todo eso y evidentemente no se lo creía la gente, ¿no? Pero llegamos a sacar datos tan claros y tan concretos, perdonad, que alguna gente de Torrejón de Ardoz, donde está la base de los americanos, había ido a ese mercadillo y había comprado tomates, ¿no? E instantáneamente se pusieron enfermos y salieron inmediatamente de la base y los llevaron a Atlanta, a un centro que había de tratamiento de este tipo de enfermedades, ¿no? Insistimos con esa teoría y fomos los únicos que lo contamos. Años más tarde lo contó también, ¿cómo se llamaba el catalán? Andrea Faber-Kaiser. A él parece ser que le costó la vida en un libro que se llama El muñeco humano, ¿no? Nosotros nos salvamos, pero llegó el director la semana anterior y no se imaginan si Enrique y Vicente trabajaban al tiempo con nosotros. Miguel, nos está escuchando la CIA, nos tienen controlados, el ANSA, no sé cuánto, no sé qué, ten cuidado con lo que estás contando. Enrique, hay que contarlo. Y el director me dijo, cuidado con lo que estáis contando. A la siguiente semana aquello trascendió, llegó más lejos de lo que otros esperábamos. En Radio 5 entonces se podía hacer publicidad y me llegan que hiciera publicidad. Dije, vale, pues meter publicidad. Dice, no, es un crecepelo y la tienes que hacer tú. Y dije, yo me estaba quedando calvo entonces dije, pon un locutor si quieres. Dice, si no lo haces tú, te vas. Dije, vale, pues me voy. Fue la excusa que utilizaron porque sabían que yo no iba a hacer esa publicidad para echarnos de la emisora sin decir que nos habían echado por hablar del aceite de colza. Pero ese día, ya os cuento toda la historia, como teníamos contrato todavía durante bastante tiempo y eso nos lo dijeron un jueves y el sábado teníamos programa, la gente del equipo fuimos para no hacer incumplimiento de contrato a la emisora y recibimos dos mil llamadas, más de dos mil llamadas. Yo estaba cogiendo el teléfono y una de ellas coge el teléfono y me dice, ¿sabes quién soy? Dije, no, era Miguel Durán, Miguel Durán el Ciego, ¿se acordáis? Estaba montando en aquel tiempo Telecinco y Onda Cero es un oyente fanático del espacio en blanco desde toda la vida, ¿no? Fue director de la ONCE, es abogado para ponerse... Un tipo con muchísimo poder, ahora es abogado de gente muy... De mucho nivel. Y entonces me dijo que había ocurrido, le dije, pues mira, pasa esto, si quieres trabajar con otros, dije, ahora mismo, porque yo quería seguir haciendo radio y empezamos en Onda Cero que estaba comenzando en aquel tiempo. ¿Te cuento la tercera de Onda Cero? Espera, vamos a hacer una pausa, ya que hemos hablado del tema del colza, de la censura, yo también aprovecho y hago un paréntesis, una reflexión, muchos de los grandes asuntos que tienen que ver con grandes secretos, con grandes investigaciones y grandes denuncias por parte del periodismo, donde primero aparecen es en medios de misterio. Yo, por ejemplo, donde empecé a oír hablar del fracking o del coltán, fueron medios que conocemos como misterio. Y lo que nos acaba de contar Miguel del asunto de la colza, del aceite de colza y demás, es parte de eso, ¿no? Es decir, yo, para los que estáis poco metidos por el asunto del misterio, también, que veáis ese punto de vista, es todo mucho más, mucho más, de cosas mucho más tangibles de lo que creemos, es decir, verdaderamente hay secretos y hay secretos que se cuentan en estos espacios, ¿no? Y precisamente ahí te quería preguntar, Miguel, ¿por qué crees que en estos espacios se cuenta más? ¿Por qué hay menos autocensura o por qué hay menos censura? No sé los demás, te voy a contar mi caso, si te parece. Yo hablo de misterio, pero no hablo de misterio de fantasmitas, de ese tipo de cosas. Para mí la vida es el mayor misterio que existe. Lo que nos ocurre a diario es un misterio que muchas veces tiene explicación a través de la ciencia, ¿no? Entonces cuando la gente le habla de programas de misterio, ¿no? Se piensa que son eso, de cuatro iluminados o cuatro brujitas que te echan las cartas, ¿no? Nosotros buscamos las claves de la existencia del hombre en el planeta y contamos todo aquello que no se cuenta en otros informativos o que a veces se cuenta pero muy pequeñito, ¿no? Sea de lo que sea y sobre todo de las verdades fundamentales. A mí el misterio que me interesa es ese. Si hablamos de fantasmas es porque existe una vida después de la vida. Lo que pasa es que la gente, los medios controlados, como os decía antes, ¿no? Les interesa echar un poco de arena encima de estos temas porque a veces se tocan temas muy importantes, ¿no? les interesa desprestigiarlos diciendo, va, una panda de locos que escuchan tonterías y que solo hablan de fantasmas y de estas cosas, ¿no? Y ahí está el ejemplo, ¿no? El programa de Iker cuando lo hacían hacer, uno de los programas más escuchados, el nuestro, el más descargado en el podcast de toda la radio, cuarto milenio en televisión súper seguido, ¿no? No solamente porque o bueno, o porque ya se está dando cuenta la gente que hablamos del real misterio, ¿no? que es la vida y como tú dices, en muchos casos hemos levantado muchas historias antes de que salieran a otros sitios. Quizás porque no teníamos miedo, en mi caso ha sido así, ¿no? Yo nunca he tenido miedo a ese tipo de historias. No, por una clave que has dicho, has hablado de los medios controlados, es que los medios de misterio son medios que no están controlados. A mí no, por lo menos, no me han controlado, cuando me han controlado me he ido. Lo habíamos dejado en Onda Cero, ya estáis en Onda Cero, en aquel incipiente Onda Cero. En Onda Cero teníamos también 800, un millón de oyentes, éramos uno de los programas más escuchados. Esto mejor no lo voy a contar. No se echaron a Onda Cero porque querían, voy a contarlo así por arriba, ¿no? Yo estaba cansado de hacer publicidad porque metían exceso de publicidad, ¿no? Llegó un jefe de publicidad y dijo, tío, pues, ¿quieres más publicidad? En ese caso me dijo Miguel Durán, ¿no? Tu propio éxito te ha matado, ¿no? El éxito del programa hizo que mucha gente quisiera anunciarse en el programa y hubiera mucha publicidad y yo me negué a hacer tanta publicidad. Dije, pues, si vais a meter tanta publicidad me voy y me largué. Y tiempo después acabamos con Radio Juventud, Radio Voz y tiempo después volvimos a Radio Nacional. Y en Radio Nacional hemos hecho las locuras más increíbles que se han podido hacer en toda la historia de la radio, ¿no? Y os recomiendo si vais a seguir en este camino de ser locos, ¿no? De cualquier cosa que os imaginéis tratar de conseguirla, ¿no? De repente a mí se me ocurre hacer un programa desde la Gran Pirámide. Imaginaros, ¿conocéis la Gran Pirámide? Bueno, muy grandota, pero dentro tiene una serie de cámaras, ¿no? Imaginaros cámaras que están súper apantalladas por dos millones y medio de bloques de piedra que hay que subir una serie de pasillos y que llegas a una cámara que será como este pedacito de mesa hasta ahí, súper pequeñita, ¿no? Meter cables, lanzar las señales de ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Empezamos a trabajar con unos colegas que tengo en Egipto, ¿no? Un país que he visitado muchas veces y que al que me unen muchos lazos con gente y de repente tenemos todo preparado. Íbamos con Javier Sierra tres horas antes de empezar el programa, ¿no? Y no nos dejan salir del hotel. No sabíamos por qué, ¿no? Una hora esperando. Decían, falta seguridad. Y de repente viene mi colega, ¿no? Egipcio. Se monta un cirio donde estábamos y me dice, Miguel, sal de aquí como tú puedas. Dice, porque si no te van a detener y no vas a hacer el programa. Empezaron a pasar un montón de cosas. El caso es que teníamos permisos de turismo, teníamos permiso de varios ministerios, ¿no? Pero llegamos para hacer el programa de la gran pirámide y dicen, 10.000 dólares. ¿Cómo 10.000 dólares? Mira, tenemos el permiso del ministro, de tal, de cual, decía, pero esto es antigüedades y si queréis hacerlo tenéis que pagar 10.000 dólares o 6.000 euros. Imagínate. El tema final se arregló y pudimos hacer el primer programa que se hacía desde dentro de la gran pirámide y desde la meseta de Guisa. He escuchado por un mogollón de gente que es un referente histórico y que deberíais de escuchar en el podcast porque a nivel histórico lo has escuchado. Vale. A nivel histórico yo creo que fue un programa genial y también os recomendaría si no escucháis radio o sea, si escucháis radio y no escucháis El Espacio en Blanco escuchad un poquito El Espacio en Blanco no porque sea un programa de misterio es un programa que está cojonudamente hecho está muy elaborado no porque lo haga yo lo hace un equipo de gente súper potente pero están cuidadas las músicas nosotros no hacemos radio que es un peligro que tiene la gente de la radio por por meter tiempo muchas veces en la radio si escuchas músicas o no sé qué o tonterías o entrevistas súper alargadas la radio no tiene que ser algo para llenar tiempo la radio tiene que estar llena de ideas de emociones de sentimientos y de imaginación entonces El Espacio en Blanco básicamente es un programa lleno de imaginación que os recomendaría a nivel técnico que lo escuchárais y luego si tenéis un oído todavía mucho más hay cuestiones mágicas por abajo técnicas que son las que hacen que conecte con determinados y estoy contando demasiado hoy con determinados aspectos de aquí entonces escucharlo una vez como un ejercicio yo lo pondría si fuera para ser vuestro tres programas del Espacio en Blanco el de la Gran Pirámide el de la Casa de las Caras de Belmez para que os caguéis encima y cualquier otro el que elijáis es verdad lo que dice Miguel de cómo está desde el punto de vista sonoro desde el formato radiofónico construido Espacio en Blanco esto que está haciendo ahora Miguel es muy parecido a lo que hace él presentado yo he tenido la suerte de estar un par de veces allí en el 101 de la Casa de la Radio viendo cómo hace en directo Espacio en Blanco y es verdad está muy inquieto bebiendo y es muy interesante pues también ese contacto que tiene con con la realización cómo entran y salen las músicas me gusta mucho una cosa que no se suele hacer que introduce ráfagas también a las respuestas de los invitados porque hay veces que parece que las respuestas de los invitados no son parte del programa que solamente se meten ráfagas a las propias introducciones ráfagas para aquellos compañeros que no seáis de la facultad son aquellas subidas de música que se hacen en un momento dado para dar esa atmósfera que queremos que son cortitas se hacen solo a las propias introducciones a las propias partes solamente de lo que es la gente del programa en Espacio en Blanco también se mete a esas respuestas en esas frases importantes que quiere marcar y eso lo hace Miguel lo dirige Miguel y me refiero y hay un fondo de música que va creando un ambiente normalmente si escucháis entrevistas están en seco no hay nada no hay un colchón en la mayoría de los casos que lo arrope a mí en este caso me siento un poco bueno contaré al final no pero orgulloso porque yo de vez en cuando muy pocas veces escucho otros programas de radio y son una copia del Espacio en Blanco lo cual me alegra algo que estábamos haciendo bien sigo con la historia un segundo me cheva un compañero de Espacio en Blanco que está aquí David Cuevas y yo es verdad te veo nervioso pero es que te pones nervioso cada vez que empiezas el programa el día que deje no estoy nervioso yo soy súper súper el día que deje de ponerme nervioso dejaré de hacer radio me pongo atacado porque siento la responsabilidad que hay de conectar con tanta gente pero yo soy muy inquieto no estoy nervioso estoy inquieto cuéntanos el Espacio en Blanco hizo otra serie de cosas también históricas años después hicimos un programa el único programa que se ha hecho en el Muro de las Lamentaciones ¿os imagináis? Israel yo voy a ir ahora para allá uno de los lugares más súper controlados del planeta y llegamos con los técnicos de Radio Nacional y no nos habían dicho donde había un enchufe para enchufar los equipos pues le robamos le digo bajito ¿no? encontramos ahí un enchufito y le robamos la electricidad a los israelitas hicimos el programa un programa histórico con catedráticos con un montón de gente que contaba parte de la historia de Israel pero la historia de Israel tiene muchas facetas ¿no? y la que nos cuentan en los libros solamente es una parte hay que buscar por detrás ¿no? y es la que nosotros buscábamos ¿no? si vais algún día a Israel no os perdáis el túnel de los Asmodeos a Jerusalén si vas Miguel acuérdate que te lleven al túnel de los Asmodeos sabéis que está el muro de las Lamentaciones arriba está la mezquita de Al-Aqsa y ese muro de las Lamentaciones es un resto del templo de Jerusalén lo que ves es solamente una parte los israelitas han estado excavando y han excavado no sé si 20 metros hacia abajo ¿no? y abajo hay unas piedras que son de las más grandes que he visto yo incluso en la pirámide ¿no? ¿cómo pudieron poner aquellas piedras ahí abajo? ahí se dice que han encontrado el Arca de la Alianza y otra serie de secretos que estamos esperando que se descubran desde hace mucho tiempo ¿no? el inicio de esas excavaciones fue uno de los inicios de una entifada ¿no? porque no sé si sabéis que para los judíos sobre todo los ultraortodoxos el templo se ha destruido dos veces hay que volver a reconstruirlo pero para reconstruir el templo de Jerusalén tienen que quitar la mezquita de Al-Aqsa que es el segundo lugar más santo para la gente del Islam ¿no? entonces formaría una guerra increíble ¿no? pero hay mucha gente que está intentando hacer eso ¿no? entonces cuando estuvieron excavando hubo una gran revuelta árabe porque decían que estaban empezando a querer derrumbar la mezquita ¿no? segundo programa histórico como os digo desde el muro de las lamentaciones y luego hicimos uno desde Masada que fue la fortaleza de Herodes pero bueno ahí puede llegar cualquiera ¿no? esto deberían desearse a la universidad ¿no? porque no porque lo hayamos hecho nosotros ¿no? sino porque son grandes logros de gente que está zumbada en este caso como yo y que tiene una ilusión ¿no? y cuando tienes una ilusión si la proyectas siempre la vais a conseguir puede que os cueste más o menos trabajo pero lo conseguiréis tercer programa histórico a nivel de viajes el templo de Luxor lo hemos hecho el año pasado creo que fue ¿no? hacer un programa en el templo en Egipto es absolutamente complicado ¿no? de hecho teníamos todos los permisos otra vez llegamos al templo de Luxor le digo a un colega quiero una mesa ¿y sabéis con qué me salió el colega? dice no hay permiso del ministerio de mesas y sillas digo la madre que te parió había gente que no quería que hiciéramos el programa ¿no? aún así hicimos el programa desde Luxor y fue otro programa que deberíais escuchar ¿no? y otro programa histórico que ha copiado mucha gente entre ellos nos dio copiar le sirvió de inspiración a Iker que hace cosas cojonudas el programa de la casa de las caras de Belmez un programa que os recomiendo que escuchéis porque a nivel técnico fue increíble tuvimos que mandar una un camión de estos para hacer las las conexiones ¿no? fue increíble ¿no? y aparte pasaron muchas cosas misteriosas que eso no os lo cuento a no sé lo queráis preguntas yo no sé yo no sé si ya desde abajo ya tenéis alguna pregunta los asistentes antes de empezar por aquí por el sector por el sector común a los a los encuentros y a los congresos de este tipo yo creo si desde el estudiante desde los inscritos o no inscritos los que os hayáis pasado por aquí estudiantes tenéis alguna pregunta la la podemos hacer bueno yo quiero hacerle a usted dos preguntas si me trata de usted no hablo contigo bueno yo quiero hacerte a ti una pregunta dos me refiero con usted por respeto bueno ¿sabes que me decía un tipo un santón de esos que me he encontrado por ahí si yo a todo el mundo le trato de tú a Dios le trato de tú y si a Dios le trato de tú no hay nadie a quien tenga que respetar más que a Dios son cosas muy referenciales muy subjetivas pero en este caso las dos preguntas usted la música usted la música que utiliza esa especie de música sensorial que usted dice que para abrir la mente es la música que usted escuchó cuando vio el platillo volador y otra cosa usted hace control mental no entiendo la pregunta de control si lo he hecho o se controlo mentalmente a los demás no sé por dónde va tu pregunta es que usted no sabe lo que es hacer control mental sí, el método de Silva sí claro que lo sé he practicado un montón de técnicas para educarme la mente al igual que hay que educar el cuerpo lo he hecho no específicamente el método Silva un método de control mental sino otros muchos y la música yo el día que vi el OVNI aquella nave espacial que no era un OVNI no escuché música la música tenemos alguna gente algunos autores músicos que nos lo hacen expresamente y la otra la elijo yo intuitivamente de bandas sonoras o de recursos que hay por ahí vale, gracias para ti sí cuéntanos más cosas que tengas bueno el espacio en blanco durante mucho tiempo ha sido una referencia y de él han salido todos los personajes o casi todos los personajes que están hoy en la radio desde Lorenzo e Iker Lorenzo Fernández que es el director de ahora año cero supongo que lo conocéis y enigmas un día me los encontré no sé cómo fue super críos y querían ser reporteros escuché algunas de las cosas que hacían y un día les llamé me cuenta Lorenzo e Iker cuando hablé con Iker y con Lorenzo le dije tíos estáis en el espacio en blanco voy a venir cuando queráis y que al parecer estuvo una semana y hice vomitando pero para ellos estar en el espacio en blanco era estar en la luna lo máximo y como él ahí salió Enrique Vicente aunque Enrique Vicente ya era todo un personaje pero no tanto en la radio salió Miguel Pedrero que lo tenemos ahí que está en otra ha salido David Cuevas y así todos y todos y todos los que queráis Bruno Cardeñosa Bruno ha vivido en mi casa incluso empezó en el programa y decir bien uno yo os digo si no ha salido del programa todos ya que ha debido ser una buena escuela y yo me alegro cuando veo que Iker por ejemplo en radio le ganamos pero en la tele está haciendo cosas cojonudas que bien que bien lo que ha hecho Manuel Carvallal también salió del programa el otro día lo tuvimos tengo mala memoria para los nombres pero han salido todos los personajes de una determinada edad que salieron del misterio salieron de ahí porque era como Sánchez Oro que está ahí no sé dónde estabas tú tío pero ahora soy oyente del espacio en blanco no había nacido Jajo tiene 15 años si había nacido joder mira si queréis más preguntas tenéis más preguntas por ahí si no yo me voy a casa ya podéis preguntar es para hacer una charla entre Miguel y yo nada más y seguro que hay mucha inquietud y muchas cosas que preguntar por ahí bueno pues seguimos charlando nosotros has visto muchísima radio pasar en torno a espacio en blanco en muchas emisoras y también has visto pasar mucha radio de misterio ¿cómo crees que ha ido evolucionando esta radio del misterio o esta radio dedicada a estas temáticas? en definitiva lo estamos simplificando todo en el concepto periodismo de misterio radio de misterio pero como estáis comprobando en estas sesiones en los encuentros anteriores es un concepto muy amplio pero vamos nos entendemos con el término pero déjame que te diga antes hay una cosa casi lo que tenía para finalizar que a mí me alegra de esto que hemos hecho a nivel profesional cuando uno estudia periodismo ¿a qué te vas a dedicar? a deportes a moda a cotilleos política coches y ahora hay misterio también hemos creado una nueva rama de un periodismo que a mí no me gusta que se llame de misterio pero bueno es el hombre que se ha dado porque sería de la propia vida como os he explicado es decir la gente que hablamos de estos temas está pasando con Iker el éxito que se ha tenido Iker en la tele es que ya no solamente habla de fantasmitas que habla sino de otras muchas cosas que no se cuentan en la tele lo hace también la rosa de los vientos ese es el auténtico misterio ¿cómo ha ido evolucionando? yo antes para tener un invitado de determinado nivel tenía que hacer cosas piruetas y sin embargo ahora cualquier persona que llamo catedráticos de universidad lo que queráis el nivel que queráis y decirle que venga un sábado a la una de la madrugada a Radio Nacional y pierden el culo a mí me lo dicen y todavía me lo pensaría algo me he subido a hacer bien ese trabajo de haber llegado a determinados lugares no mentes etcétera ha ido a dar sus frutos porque ha evolucionado en ese sentido el mundo del misterio no es solamente para frikis no lo ha sido nunca la gente que está detrás escuchando tiene un nivel súper increíble y los invitados que vienen cada vez tienen más nivel ahí tenéis el ejemplo médicos, historiadores catedráticos de todo tipo pero por otro lado también llega el cachondo que se coge su radiolina su podcast y en no sé dónde te hace un programa y joder son infumables alguna vez me han llamado para hacerme una entrevista digo tío tengo 15 minutos y le haces un programa de hora y media al colega y cuando te pregunta el tío hace la respuesta entonces le tiene que decir bueno ¿me estás entrevistando a mí o tú ya sabes la respuesta? entonces también hay niveles no se ha pasado nunca que te van a hacer una entrevista y dices joder pero bueno afortunadamente ahí hay ejemplos Rosa de los Vientos Iker en la televisión nosotros humildemente en Radio Nacional el último peldaño en Murcia y otros cuantos programos por ahí que no recuerdo que están haciendo cosas de mucho, mucho, mucho nivel y a las pruebas me remito fijaros que curioso podcast de Radio Nacional si veis el podcast de Radio Nacional el espacio en blanco está siempre con 100 el 100% de descargas llevo como dos meses intentando que me expliquen qué significan ese 100% de descargas que me digan números os doy un ejemplo anterior el anterior director de Radio Nacional era un colega mío empezó conmigo en este tiempo que estábamos hablando y era uno de mis técnicos de sonido años después le hicieron director de Radio Nacional y fue el que me rescató para la radio él contrató a Lucas para el programa de la mañana como la gran estrella de Radio Nacional que fue yo creo que un super acierto pero llegó un momento que me dijo eres un cabrón digo ¿por qué? dice mira Lucas tiene 15.000 descargas en el podcast dice tú tienes 80.000 dice vamos a quitarlo de las descargas porque no podemos permitir que un programa Mindung como el tuyo que va a las tantas de la madrugada lo decía con cariño tenga más descargas que el programa estrella entonces lo lo maquillaron y pusieron tantos por ciento ahora son de nuevo tantos por ciento pero yo no sé los que son pero es el programa más descargado no sé por qué os cuento toda esta historia sí os la cuento porque de repente cuando salen los EGM hemos visto como determinadas emisoras determinados movimientos aparte de que el EGM es una cachondada ¿no? quitan oyentes un programa para ponerlos a otros según les interesa pero ahí está el EGM ahí está el podcast y sobre todo yo os diría si fuera profesor de aquí que me lo han ofrecido a veces ser de esta universidad os pondría a escuchar el espacio en blanco os pondría a escuchar después la rosa de los vientos porque no, no porque radiofónicamente creo que no está tan bien hecho es más interesante en muchos aspectos pero le falta ese toque de saber hacer radio más mágica ¿no? y os pondría a ver programas como el de Iker entre otras muchas cosas ¿no? para que aprendáis y escuchéis un poquito cosas diferentes es interesante lo que has dicho de quitar a audiencia de unos programas para dárselo a otros hace unas horas he sentado aquí competencia directa los sábados y decía una cosa muy parecida competencia no bueno equilibrio equilibrio porque además hay una cosa muy interesante bueno en cuanto a la emisión sí pero muchas veces el que escucha un programa escucha el otro claro entonces es complementario refería a el que está sobre todo ahora porque tenemos el podcast y la capacidad de poder escucharlo en cualquier momento hay una pregunta por ahí Ale primero de todo darte las gracias por estar aquí y bueno lo segundo preguntar la pregunta sería ¿qué le dirías a aquellos que no creen todavía en este tipo de periodismo? ¿qué mensaje les transmitiría? lo están grabando si no os pregunto antes si está interesando la charla a este sector de aquí ¿estáis bien? ¿estáis a gusto? ¿te gusta? vale ¿qué les diría? que se informen es decir el que no escucha este tipo de cosas porque tiene una serie de a priori una serie de condicionamientos es porque está mal informado hay que escuchar de todo ¿sabes? es como me gustaría tratar de explicaros eso nosotros estamos hablando de vida ¿sabes? la ciencia está hablando de la vida ¿no? hay que abrir los ojos a todo eso a esas llamadas o a esos a esos esas voces que se alzan para hablarte de esa serie de cosas misterios de la naturaleza avances científicos etcétera ¿no? pero si os fijáis los medios de información y de comunicación actualmente en casi todo el mundo yo lo primero que hago cuando voy a un país es encender la tele ¿no? en el hotel y joder está el gran hermano está el superviviente nos están jodiendo la vida con esas cosas porque sabes que un exceso de información evita que tengas que pueda entrarte en tu cabeza en tu cerebro otras cosas ¿no? entonces te machacan con un exceso de información y sobre todo con tonterías y tú te adaptas a eso y así están logrando esta sociedad de aborregados en la que vivimos entonces alguien que no está escuchando esto o viendo esto le diría tío abre los ojos pruébalo un día escucha abre tu mente y luego a ver qué te parece y si no luego sigues viendo gran hermano o esas cosas ¿no? cuando dicen ojalá se equivoquen ¿no? que gran hermano tiene el char tan alto y dices joder o lo están manipulando o este país es un país de tontos no digo España este mundo es un país de tontos porque pasa en Italia pasa en Francia dices joder hay tanto gilipollas suelto por España y por este país pues yo me borro os lo juro de hecho estoy a punto de hacerlo sigue ¿tenéis alguna cosa más? uy uy bien bien van saliendo van saliendo preguntas hola Miguel ¿qué tal? lo primero que para el compañero yo creo que para entender realmente lo que es como tu programa se tendría que escuchar la entrevista que hicieron puede ser el año pasado la personal en tu propio programa que cuentas todas tus experiencias todos los países donde has estado y creo que puede ser un buen ejemplo para que alguien llegue a entender de la magnitud que estás hablando para que me cuentes entrar un poco más en una historieta recuerdo que cuando has hablado del programa desde la gran pirámide comparabas con Napoleón cuando él también quiso pasar esa noche allí como notaste es una de las experiencias y al final querías salir de allí corriendo te preguntaría en qué sentido has sentido eso dentro de España porque me acuerdo también en esa misma entrevista que decías que el único país donde no volverías era Haití pero en España ¿qué sitio no querrías volver a pisar o qué sentimiento has dicho ostras este sitio es de lo más espeluznante que he podido pisar en España Triángulo de los Suicidios Córdoba hay un lugar Cortijos hay Cortijos en Córdoba por ahí que te ponen los pelos de punta hay uno concretamente que decían que no sé si eran 40 personas las que se habían no recuerdo el número pero más de 10 se habían suicidado ya como si fueran más de 3 ya serían muchas en un cortijo concreto en una viga concreta y los que se habían salvado se iban a suicidar porque escuchaban una voz de su padre de su tío de su primo que les decía 20 ven con nosotros y el tipo iba y se colgaba y el lugar era súper espeluznante ahí bueno no volvería en Haití es que fue una implicación física también la que tuve entre otras muchas cosas yo he sido siempre muy lanzado y muy valiente no he tenido miedo nunca nada por eso me he metido muchas historias ahora me ando con más cuidado porque tengo un niño y me tengo que cuidar más por él pero si hay personas a las que no me gustaría estar cerca de ella ¿sabes? huiría más de personas que de lugares y desde luego a Haití no pienso volver contaba antes que cuando hubo el terremoto tengo un amigo ha muerto recientemente un médico una de las personas más increíbles que yo he conocido que era el primero que iba cuando España daba ayuda humanitaria él montaba los aviones y se presentaba allí y casi siempre los españoles llegábamos los primeros y me llamó un día cuando el terremoto me dice Miguel te necesito le dije tío lo que quieras quiero que vengas a Haití y dije ostras pídeme una mano un brazo una pierna y te la doy volver a Haití no y no volví con él y era la mayor falta de respeto hacia alguien que adoras como yo adoraba a ese personaje pero Haití es un país muy mamón prefiero ya no estoy para esos trotes iros vosotros que sois jóvenes todavía ¿no? yo sí vale no, sí, sí que lo somos por ahí Jessy me parece que tenía una Pedro sí Miguel gracias por la intervención te llevo escuchando desde hace muchísimos años se te ve la cara inteligente así pues hoy no he traído el taburete para subirme así que me ves bajito que quería preguntarte cuáles son las líneas rojas de tu espacio porque sabes a veces hay como una barrera que no es franqueable cuando el invitado es Daniel Stullin o Eric Fratini o algo que tiene que ver con ideología religiosa o política en algún sentido es como si hubiese una barrera que no te permitiese ir más allá como si la conferencia episcopal española y Monseñor Blasquez a veces fuese una audiencia más importante que el resto de gente que queremos saber un poquito más entonces ¿hay alguna censura externa o autocensura que puede existir en el programa? externa no es autocensura y quizá ya te digo me la autoimpongo yo y quizá con la única cosa que me la hago es con la religión religión católica trato de no herir susceptibilidades porque teóricamente se dice que la audiencia de Radio Nacional es mayor y hay determinada gente mayor que no va a entender ciertas cosas y por no ofenderles digo vale y de hecho si has escuchado el programa mucho digo ten cuidado pero es una cuestión mía nadie nunca me ha dicho no hables de esto en esa última época del programa me la pongo yo con el tema de la religión católica que hay determinado sector que es muy muy cerrado y le cuesta entender cosas y no porque me preocupe que me quiten el programa o eso pero por respeto hacia ellos aunque dejaremos de tenerlo no estaba preguntando si tenía más preguntas que si no tengo yo hola buenas Miguel Ángel Miguel Blanco muchas gracias por sus palabras y por su conferencia no me trate de usted por favor vale si es verdad es que estoy como mi compañera que me sale solo bueno si que es verdad que muchos temas de la vida son misteriosos en sí por ejemplo escuchándole pues a mí me viene a la cabeza el cáncer me intriga mucho de dónde puede venir esta enfermedad y de dónde puede ser su origen cuando vemos tanta gente mayor que lo tiene y que no están influenciados por el móvil ni nada de eso así que tiene que estar en otro sitio y bueno también interesarme por el tema que va a Israel este domingo quería saber qué va a buscar allí si se puede saber y bueno y qué temas de investigación le interesan a usted a día de hoy muchas gracias gracias a ti el cáncer estamos desarrollando lo que pasa que a veces nos encuentra nosotros tocamos temas cuando tenemos el invitado que tiene algo que aportar y es un tema que a mí me gustaría tocar qué hay detrás de toda esa historia lo que pasa que sabrás que la industria farmacéutica no sé si es la segunda o la tercera más poderosa del planeta entonces cuidado con quien juega ¿sabes? a no ser que sepas claramente tengas datos muy muy así hay que andar con cuidado y no hay nadie que se atreva o nadie que tenga argumentos para poder contar salvo locos como Stullin que de repente vete a saber Daniel Stullin es un escritor que él dice que ha sido de la KGB y no sé si seguirá siendo de la KGB o jugando a dos o tres bandas pero está loco te suelta cualquier cosa y tú nunca sabes hasta qué punto tiene pruebas para decirlo de verdad o es una fantasmada con respecto a que voy a Israel hay un tema que me interesa mucho lo hablamos el otro día en el programa viene un periodista se ha descubierto casualmente una ciudad Magdala se llama la ciudad donde vivió María Magdalena está en el norte al lado del lago Tiberiades y mientras si tú vas a Jerusalén puedes estar seguro que no vas a tocar el sitio donde Jesús como personaje histórico caminó porque la vía dolorosa está como cinco metros más a tres o dos o tres o sea está bastante más alta de lo que estaba en tiempos de Jesús entonces tú nunca vas a tocar la piedra que él tocó sin embargo en el lago Tiberiades sí y se sabe que este lugar Magdala descubierto así de una forma casual por ahí anduvo Jesús ahí estuvo con los pescadores entonces quiero ir a ver eso segunda cosa que vamos a este año que estamos planteando me interesan mucho las reliquias sagradas y sobre todo algunas concretas el arca de la alianza una de ellas Israel está íntimamente ligado con la historia del arca de la alianza por eso voy también entre otros motivos después en verano en verano en julio me voy a Etiopía a seguir un paso un poco los pasos de ese arca de la alianza acabo de venir de Egipto hace quince días o diez días la semana y el arca de la alianza también pasó por algunos lugares la isla Alefantina y otros sitios estamos un poco detrás de ese asunto y que me interesa todo lo que de repente me hace abrir los ojos que en este momento a lo mejor no es nada y de repente me vuelvo aquí y veo a Guille y digo joder llevo una chaqueta marrón pues habrá que hablar de chaqueta marrón el espacio en blanco decía antes que es muy mágico como todas las cosas que son auténticas a mí me ha tocado yo soy simplemente un instrumento en ello me ha tocado estar atento a ello entonces de repente no ha cambiado de nombre porque no ha querido aunque yo odiaba que se llamara espacio en blanco y de repente yo conecto con una onda que hay por ahí esto es la inspiración hay un inconsciente colectivo donde están todas las ideas y de repente todos los seres humanos que pensamos que piensan no me voy a incluir que no son muchos lanzan ahí esa energía entonces alguna gente genial como los artistas los músicos conectan con eso y lo traen de ahí arriba entonces yo de repente tengo un atisbo veo eso digo interesa hablar de tal cosa entonces de repente me abro los ojos a ver qué invitado habla de ello y llega a Biscueva es el coñazo y de repente dice ah no sé cuánto o de repente aparece el invitado mágicamente ese es el espacio en blanco para mí ese es el programa es una edición periodística muy interesante pero también de alguna manera muy periodística si le interesa a Miguel con el background que tiene que es como se llama ahora a los conocimientos a la experiencia y al saber que eso hay algo detrás que puede interesar es lo que le va a interesar al oyente es una manera chula de definir esa manera de editar esos temas de decidirlos yo iría todavía más allá y esto sí que es algo mágico es tratar de llegar a captar esa onda que hay por encima de los seres humanos todos los pensamientos que nosotros estamos generando están creando una nube encima de nosotros y eso provoca lo que va a ser el futuro eso las grandes potencias los grandes medios de comunicación lo saben y por eso nos están haciendo pensar de una manera determinada yo trato de llegar a ese lugar mágicamente técnicas lo que quieras no siempre lo hago y de repente captas está pasando esto vamos a tratar de buscar quién sabe de esto para hablar de ello y ocurre mágicamente una cosa interesante el formato que haces otros lo podrían hacer además siendo en esas horas no tratas de una actualidad inmediata en diferido pero a ti te gusta seguir haciéndolo en directo mucha gente sigue haciendo directo incluso a las 2 de la mañana porque no para el oyente ni porque para el el locutor para el profesional de la radio para el el animal de la radio es tan importante ese directo no sé si os habéis sentado delante de un micrófono alguna vez yo siento la potencia que hay entonces si lo haces grabado no sientes a la gente que está detrás aunque lo va a escuchar dentro de 3 horas un día pero cuando estés en directo yo siento la presión que hay detrás incluso los veo siento y dices joder lo que hay aquí por eso me acongoja cada vez que empiezo un programa porque sé que hay mucha gente escuchando y que luego la va a escuchar después yo no quiero renunciar a eso de hecho este fin de semana lo voy a dejar grabado porque tengo que coger el avión a las 7 de la mañana termino el programa a las 4 o a las 5 no voy a dormir nada y necesito porque tengo que estar preparado para el viaje y lo voy a dejar grabado y me joroba porque pierde la fuerza esa inmediatez que hay esa potencia el feedback que tú recibes de la gente que lo está escuchando me pasa cuando yo doy una conferencia yo observo a la gente y vosotros sois le pasa a los artistas supongo los aplausos alimentan al artista y cuando veo que hay gente que no le interesa digo joder que pena o cuando lo que os decía antes que haya venido poca gente cuando hay unos monstruos aquí de los medios de comunicación del copón decírselo a los colegas que vengan mañana hombre que encima os dan créditos joder que no se para que sirven pero debe ser cojón para que luego te den un papel que diga lo que ya eres decírselo para que vengan copón una cosa es interesante puede ser que vengáis pocos tampoco en la segunda edición esto es un síntoma de la poca gente inteligente que hay en el país yo siempre digo a la gente que escucha el espacio en blanco que son inteligentes es una frase que me ha salido esta es la inteligencia aquí en el país afortunadamente estáis vosotros te voy a decir una cosa hay mucha gente además que no es de la facultad estoy seguro de que igual hay gente que entró de aquí o que no vino por falta de interés pero nadie de los que van a salir de aquí ya no siquiera mañana sino ya ahora mismo o esta mañana o cualquiera de las sesiones sale igual eso está claro va a ganar un interés en algo que quizás no lo tenía eso es verdad si vale y eso a mi me enorgullece un montón de haberos llamado y que esto sea así posible y que se lo estéis transmitiendo la próxima vez que venga que espero que sea muy pronto vamos a hacer un examen del espacio en blanco colegas vale tenéis más preguntinas hola bueno alguna de las preguntas que yo tenía ya han sido medio contestadas digo medio porque no me queda muy claro el tema de la censura que dices que es autocensura pero sin embargo antes hablabas de lo de la colza y algo hubo de censura o hubo un límite eso por un lado déjame que el tema te dice eso estoy hablando de tiempos diferentes lo de la colza fue en tiempos casi no sé si de franco andábamos por ahí y ahí había que andarse con mucho cuidado ahí sí la había perdón perdón sí franco había muerto ya sí pero ves no había censura como tal como un instrumento que estaba en el ministerio en aquel tiempo pero sí había que andar con cuidado con lo que contabas lo que estás hablando ahora ya es otro tema que es mi autocensura a mí nadie en la radio me dice no hables de esto no hables del otro a lo mejor no en la radio pero de alguna manera te debe de llegar pues el límite no cuando hablas de la conferencia episcopal o cuando hablas de con qué con qué organismos te puedes meter si hablas del cáncer por ejemplo sabes o sea que que de alguna manera algo hay detrás no pero mira te lo explico a los que estáis estudiándolo os debe interesar si hay no si hay algo para mí es una cuestión de efectividad si yo me lanzo ahora al vacío para hablar del cáncer tiene que ser porque sé cuál es la la cura absolutamente para todo porque sé que voy a hacer daño a muchas imagínate que tomando el sol se cura el cáncer y yo descubro de hecho hace poco me vino una gente que con imanes se podía curar el cáncer y que había no sé cuántas pruebas y lo estoy viendo por fuera para ver si realmente funciona ¿no? tú sabes la cantidad de gente que si lo lanzas en la radio le vas a crear falsas expectativas y si no funciona hostia yo no me arriesgo a eso ¿no? bueno pero se puede hablar de ellos y decir que esto cura definitivamente si no ustedes pueden probar esto cuando mira cuando nombras la palabra cáncer y alguien que está afectado se tira a lo que sea nos ha pasado con Manuel Caballero el otro día un curandero ¿no? que había en Málaga que decía que curaba el cáncer ¿no? la gente iba y el tipo le decía no sé qué no sé cuánto y la gente dejaba los tratamientos y hablamos de él una vez y tenía colas de gente de cáncer de todas las partes del mundo y dije yo no quiero hablar de ello nunca más a no ser que tenga realmente con todas las bases el remedio ¿no? sí porque estás haciendo o estás jugando con cosas que son yo tengo a mi madre en el hospital y la cantidad de cosas que bueno ha salido hoy ¿no? pero cuando estaba la cantidad de cosas que se te remueven cuando estás en un hospital ¿no? y te dicen que hay un brujo que levita y que la cura y dices voy corriendo ahí ¿no? y más en esos temas de cáncer que es joven había luego cuando hablas de perdón sí, sí sí hablabas de bueno pues que por ejemplo Gran Hermano es muy visto y tal ¿no? entonces del poder de los medios de comunicación yo voy un poco en esa en esas preguntas ¿no? se ve dicen que se pone lo que la gente quiere ver eso dicen claro pero por eso yo creo que no ¿no? que la gente ve lo que les pone claro por ejemplo antes has dicho que muchos oyentes están pidiendo porque sea tienes menos días de emisión antes eran dos a la semana y ahora hay uno y sin embargo comentas que hay mucha gente que está pidiendo que haya otro día pero no lo hacen eso es quien no lo hace eso es el asunto mi pregunta va por ahí y luego solo otra cosa más si nos puedes aclarar también comentaste que había formas técnicas eso los que estudian pues sabrán ¿no? dijiste hay algo técnico para poder llegar más directamente a la mente si puedes aclarar un poquito más eso poco voy a aclarar si son ondas si son que nos voy a contar secretos el otro día hicimos una entrevista el otro día hicimos una entrevista a una músico española vamos a hacer un programa especial celebración del aniversario del espacio en blanco el día 1 de julio en Arroyomolinos y va a haber actuaciones musicales y esta mujer que toca el violín como un ángel lo tiene afinado a una frecuencia diferente cuando afinas esa frecuencia diferente estás el sonido sirve para despertar para mover para dormir para muchas cosas de hecho os cuento una anécdota cuando los americanos en Vietnam estaban perdiendo la guerra se les ocurrió habían hecho pruebas de infrasonidos y llenaron gran parte una parte de la selva donde sabían que había túneles del Vietcong yo lo estuve viendo hace poco tiempo de altavoces altavoces que soltaban infrasonidos no los podías escuchar con el oído o sea no eran perceptibles pero de repente vieron ese tipo de onda que mandaban creaba desesperación y vieron como muchos de los Vietcong salían de abajo de los túneles y entregaban las armas y decían ¿qué pasa? desesperanza les creaba entonces sabiendo trabajar con esos sonidos positivamente se pueden conseguir cosas yo lo único que pretendo es atención no pretendo más que la gente abra no pretendo dar mensajes ni promulgar ahora mismo ningún tipo de fe ni nada simplemente que estén abiertos los ojos y que capten lo que hay y por eso de vez en cuando utilizamos músicas con esas ondas música no 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 pero os cuento una historia en el mi último libro no sé me acabo de cortar ahora ¿os habéis fijado la gran cantidad de torres que hay de transmisión de telefonía móvil yo estoy convencido esto es una historia que no voy a contar ahora porque tiene muchas implicaciones estoy convencido que a través de esas torres nos están metiendo un determinado tipo de infrasonido de energía para que sigamos entontecidos estoy súper convencido a mí me da cierta pena cuando cojo transporte y veo a la gente joven sobre todo a la gente joven que no saben vivir están todos con el móvil su realidad se ha convertido en una pantallita de 7 centímetros cuando mucho una pantallita un poquito más grande y no ven nada más a través de eso los tienen pillados yo tenía durante mucho tiempo esperanza en que esto cambiara pero hostia se lo han hecho muy bien los colegas han atrapado a toda la gente joven en esa trampa y a todos los demás en la telefonía móvil que nos tienen machacados metiéndonos frecuencias que nos están vete a saber tú sí estamos hablando de cosas que no sé si yo encantado ¿tenéis más preguntinas por ahí? si no ataco yo sí, sí, hay preguntas por aquí Naitor hola bueno, antes de la pregunta me gustaría hacer una observación si me lo permites por favor soy más guapo de lo que te parecía eso también me llama mucha atención cómo hablas de lo que has conseguido con la naturalidad de lo que lo haces has dicho que viajas a Israel a no sé dónde que vas a ir a hacer programas que has hecho programas de la gran pirámide y lo dices como si nos cuentas que ayer has salido a pasear al perro o algo así es impresionante la verdad ¿y os parece pretencioso? perdonaros no es con esa ojalá yo algún día pueda hablar si lo quieres si lo quieres lo puedes conseguir deseo que me haga a mí mismo si lo quieres lo puedes conseguir déjame que te cuente mientras yo estudiaba en la facultad en verano es una tontería mía que te quiero contar trabajaba en la construcción un trabajo super mamón y sobre todo cuando ibas con obreros de verdad que te decían mira el estudiante este cabrón y te daban los peores trabajos pero yo me ganaba en los dos meses desde que terminaba la facultad hasta septiembre que empezaba me ganaba una pasta casi un millón de pelas seis mil euros que en aquel tiempo era mucho dinero porque pagaba muy bien la construcción y me largaba de viaje el 29 de septiembre dejaba de trabajar como la facultad empezaba en noviembre tal el primer mes a lo mejor no iba y me largaba a hacer viajes con ese dinero que había ganado y el resto para pagarme la carrera me di cuenta que después cuando vas avanzando de repente te llama el ministerio de turismo de Norte y te invita a un viaje tío y yo tengo invitaciones de viajes no he podido ir a las 6 Shells porque no tengo tiempo imagínate un viaje a las 6 Shells tío pero yo que coño se me ha perdido a ver las 6 Shells yo voy a los sitios que me interesan digo todo esto que cuando si lo quieres tío lo consigues muchas gracias y la pregunta en el anterior encuentro ya que estamos en los encuentros lo voy a llamar encuentro no recuerdo quién me parece que fue Bruno Cardeñosa dijo que en el periodismo de misterio hay muchos prejuicios entonces quiero preguntarte si opinas lo mismo y si te parece que a veces ser periodista dedicado al misterio es más difícil que ser periodista dedicado por ejemplo al deporte o a la política depende como lo hagas todo depende como lo hagas si lo haces con honradez lo haces con ética lo haces con trabajo con esfuerzo da igual a lo que te dediques tío lo que pasa es que hay mucho mediocre en todos los campos yo lo hago así y ves con pasión porque yo soy eso apasionado y me suda me voy a decir el que lo que puedan pensar los demás me ha sudado siempre y ahora me sigue sudando porque creo que tengo ya y eso que no me considero mayor porque cuando miro la edad que tengo digo joder pero creo que tengo por lo menos argumentos para poder decir lo que siento y lo que pienso sin ofender a los demás pero lo que piensan de mí o lo que digan ¿hay más? sí hola buenas Miguel hola yo tenía detrás de cantidad de tiempo dos dudas o como mucha gente piensa ¿creéis que en la época en la que vivimos realmente estábamos manipulados por sociedades secretas que han ido cogiendo el legado y hayan X hayan menos como quieran y tal expuestas hoy en día una gran manipulación total no sé si son sociedades secretas sí sé que estamos manipulados y estamos controlados no sé quién está detrás de todo eso no he llegado todavía a eso si quieres que sea conspiranoico te digo si lanzo mi imaginación sí pero soy periodista y trato de tener pruebas para las cosas que cuento entonces no tengo pruebas de ello y la segunda pero estamos absolutamente manipulados entontecidos agilipollados muertos y te podría decir más a mí que no puedo ni salir con el derecho me he tenido que cortar hasta los pelos con 49 llevo siendo rockero punk desde que tenía 15 y era prohibido y pecado en aquella época sabes también no sé lo que y la otra es bueno me gusta mucho el esoterismo nazi porque es los viajes que tenían etcétera etcétera los viajes que hicieron y tal hace poco tuviste a Juan José Revenga y tal hay una cosa sobre el comandante que dijo que el próximo el próximo conflicto que venga en la tierra y vendrá desde la Antártida y una subpregunta de si y tal hay realmente algo en la Antártida que nos están ocultando desde tiempos invernos yo estoy convencido un paréntesis Miguel Juan José Revenga vendrá mañana a la mesa dedicada al formato documental perdón aprovechar y se lo preguntas a él también sabes pero estoy convencido fíjate la cantidad de potencias que se están posicionando ahora pillando hueco para cuando se dé el reparto de eso Juanjo no sé si tú tienes algo yo estoy convencido que aparte la gran cantidad de recursos que pueda haber ahí hay algo pero la próxima guerra será por el agua no tardando mucho sí sí más preguntas toma el micro David Cuevas o sea que ya termina mi labor ha terminado 10 minutos más bueno lo tomo para Lourdes para mí y para Rosa Rodríguez compañera de Espacio en Blanco que está siguiendo con sumo interés este encuentro la pregunta que hace Rosa imagino que lo ha tenido ocasión de preguntarte y me parece súper interesante ¿a qué personaje histórico por un lado y contemporáneo por otro te hubiera gustado entrevistar en el Espacio en Blanco y no has tenido ocasión o bien porque se nos ha ido o bien porque aún no ha llegado el momento le contesto antes perdóname se me ha ido una preguntita que me habéis hecho por ahí el otro día yo estaba en Egipto sabéis que el Papa iba a ir a Egipto hicimos un programa con el Padre Ángel desde la iglesia del Padre Ángel y le cantamos el cumpleaños feliz al Papa me llama el Padre Ángel que es un ser al que adoro que sabe que me encanta Egipto y dice Miguel, estoy en Egipto entonces estarás por aquí el Papa quiere verte digo me cago en la madre acabo de venir hace dos días y de hecho mi gente me dijo quédate para el encuentro con el Papa el Papa quería vernos quería estar en contacto con nosotros te cuento eso por la locución del tema episcopal que me decías no hay esas barreras como me gustaría de hecho sé que lo voy a conseguir vamos a tener una entrevista con el Papa para hablar simplemente ¿a quién me gustaría entrevistar? enlazando con esto lo acaba de decir así también como decías como quien cuenta que ha pasado el perro es una pasada perdona David es que no lo sé entiendo que el Papa sería uno de ellos sí, pero charlar no sé si entrevistar porque hay ciertas cosas que solamente te las tienes que guardar para ti mismo y a lo mejor la conversación con el Papa si quisiera darme importancia el Papa pues igual le preguntaba vida después de la vida y tal pero no sé Gandhi sería un tipo que me hubiera interesado mucho Gandhi no sé ¿el actual no se te ocurre a nadie? no, porque si se me el Papa sería uno de ellos cuando tengamos o sintamos la necesidad de que eso pase mágicamente llegará el personaje y mi pregunta va un poco en la línea de esto que después de todas las grandes hazañas que has ido realizando los últimos 30 años con Espacio en Blanco ¿qué te queda aún por hacer? tío, seguir viviendo yo empiezo cada día cuando me levanto y lo de atrás no sirve uno no vive de las rentas seguir viviendo y seguir descubriendo cosas no sé si entendéis ese concepto vivir absolutamente el aquí y el ahora completamente yo cuando me decís que soy importante digo joder, no sé por qué tío, cuando decís que hablo de las cosas sin darle importancia no sé tío o hoy he venido aquí y me han traído o sea que no he hecho mucho algo bueno, he cogido a mi madre y que eso es importante ¿no? pero no sé si entiendes seguir viviendo cosas que me gustaría hacer quiero hacer un programa desde Petra quiero hacer un que nadie ha hecho quiero hacer un programa desde Machu Picchu y lo que luego se nos vaya ocurriendo que sea divertido y que pueda servir para la gente y estar atento a ese momento cuando lleguen las inteligencias superadimensionales para vivirlo y a lo mejor para contárselo a los demás sí me gustaría contárselo a los demás que estoy convencido que va a ocurrir ya ha ocurrido otras veces y estoy convencido que va a ocurrir durante años estuviste diciendo numerosas ocasiones que estabas convencido de que el contacto estaba muy cerca y sigo sigo pensándolo y sigo diciéndolo sigo diciéndolo gracias ¿tenéis alguna cosina más? yo sí Miguel muchísimas gracias por esta lección de periodismo es una de las mejores que he recibido en mi vida y yo quería tú que me ves con buenos ojos no de verdad dos cuestiones la primera es que existe un debate ahora a nivel interno entre los compañeros acerca de si la ufología funciona o no como tema dentro del periodismo de misterio yo quería saber a la luz de tu bagaje qué tema dentro del misterio funciona mejor o has observado que más interese al oyente y luego por otro lado después de toda tu trayectoria Miguel estás aquí con estudiantes de periodismo con gente que le interesa el misterio era más difícil hacer periodismo de misterio cuando existía esa censura o ahora por todo el cambio que está viviendo la transformación del periodismo desde las ondas convencionales a medios como internet muchas gracias empiezo por el final si quieres los periodistas de hoy lo tenéis jodido desde luego vais seguramente a conseguir un trabajo que os van a pagar una mierda vais a estar super puteados pero si lo hacéis bien si queréis si le ponéis ganas podréis conseguir lo que queráis en mis tiempos era así también yo estuve 5 años sin cobrar un duro haciendo el programa con la censura con un montón de problemas y al final estamos aquí todo depende no depende tanto o sea cuando hablas como masa estáis jodidos cuando hablas como algo individual depende exclusivamente de vosotros de las pelotas que le echéis las ganas que tengáis la ilusión que le pongáis porque la vida los profesores la universidad los compañeros os pondrán ayudas para que lo consigáis y seguro que lo conseguís si sois constantes temas que a mí me interesan o que creo que me interesan vida después de la vida es un tema que interesa mucho hay un tema super acongojante que son los círculos de las cosechas que siguen apareciendo y fijaros de repente toda la opinión pública cree que lo hicieron los dos aquellos ancianos hace unos cuantos años y sin embargo cada año siguen apareciendo ahora te pasan el micrófono cada vez son más complejos cada vez son más raros no será que algo está tratando de decirnos algo alguna inteligencia la tierra a veces a ver qué y luego el posible contacto alienígena no ufológico la ufología creo que está un poco pasada de moda ese posible descubrimiento que fíjate como la ciencia se ha abierto ya y han descubierto exoplanetas parecidos a la tierra con posibilidad de vida dentro de dos días nos dicen tíos están aquí preparados que nos van a dar caña nos están preparando la NASA incluso ha tenido que abrirse para decir están aquí hay planetas ya con posibilidad de vida y dentro de nada están preparando hay hasta una embajadora en las Naciones Unidas para recibir a los alien joder ¿qué más queréis? unas preguntitas más por ahí casi nos vamos Miguel yo recuerdo hace como tres años o así diste una conferencia en el grupo ETA y recuerdo que comentaste que tenías casi claro que tenías que te ibas a quitar digamos del cuerpo unos como a ver cómo te lo explico entendí que pensabas que podíamos tener en el cuerpo como microchips o alguna cosa así y que tú creías que lo podías tener y que te lo ibas a quitar ¿sigues pensando lo mismo o te lo quitaste? no, eso era un no sé cómo lo entendiste así ¿no? a mí me han salido algunos bultos pero son productos de golpes que me he pegado ¿no? ¿sabéis que hay una onda por ahí un tanto conspiranoica que dicen que estamos manipulados o controlados o monitorizados por algunas razas de aliens que nos han metido microchips se comprobó que bueno esto era cierto pero muchos de ellos no eran tan de fuera sino de aquí dentro los que estaban haciendo ese control con los seres humanos no me he quitado nada ni creo que tenga nada afortunadamente todo bueno lo entendí mal y entonces era una broma tuya de estas nos da tiempo a la última nada más sí está ahí la compañera dos cosas lo del área lo del área 55 en los Estados Unidos 51 perdona 51 y otra cosa ¿tú crees que Jesucristo era un ser extraterrestre? era un extraterrestre era un terrestre extra no me importa si era extraterrestre era un tipo que dejó un mensaje que fíjate la que ha liado y cómo se ha manipulado todo el área 51 uno de los lugares más secretos de Estados Unidos donde hacen pruebas seguramente de prototipos militares que muchos confundimos con ovnis existe y donde se dice que están algunos de los cadáveres de los alienígenas que han caído en la tierra pero yo no tengo pruebas de ello es uno de los lugares más misteriosos sí se hacen pruebas extrañas se ven ovnis pero a lo mejor esos ovnis son prototipos aéreos que se están desarrollando de aquí de la tierra déjame que antes de terminar estamos preparando nuevos proyectos si queréis mandar currículum los estudiantes igual tenéis suerte tenéis trabajo espero que decente mejor pagado que lo que hay por ahí si queréis lo dejo ahí yo que vosotros aprovechaba vale hoy hemos tenido yo esto es un mensaje otra vez para aquellos que vean de alguna manera estos temáticas o esto como algo raro hoy hemos tenido una lección de periodismo importantísima se ha hablado de vocación se ha hablado de la inquietud del estar inquieto del buscar se ha hablado de responsabilidad ha dado una lección brutal con el tema del cáncer no si no tiene todas las pruebas no lo va a decir de la ilusión del seguir adelante y de cada día empezar y que cada programa haya ese nerviosismo por empezar y de lo trascendental de los temas que se está contando de contar lo importante de verdad yo no sé en cuántos ámbitos por lo general hablo de generalidades en el periodismo cumplen estas máximas que deberían de ser máximas de todo tipo de periodismo el periodista debería de tener en general entre las características entre las virtudes que definan al periodista deberían de estar todas estas y hay veces que nos quedamos grises en una redacción contando cosas que no nos ilusionan sin ninguna inquietud y queremos salir de esta facultad y yo lo sé porque hay muchos amigos y compañeros que su ilusión era salir y estar en una redacción gris ahí y querían estar ahí por no sé por qué motivos yo creo que estas características que hoy nos ha contado y que hemos visto en Miguel Blanco definen a un periodista en general y que casualidad que en el misterio lo hay tanto muchas gracias Miguel es un honor y un placer haberte tenido hoy aquí con nosotros gracias gracias a ti dejadme que diga simplemente una cosita un ejemplo de que se consigue lo que se quiere es este señor que ha estado dando el coñazo a mí supongo que a todos los compañeros para que vengamos aquí yo no pensaba venir porque no se me han perdido nada en la universidad pero gracias a su ilusión a su constancia al buen rollo y tal pues se lo debéis a él así que gracias a ti tío y se consigue lo que uno quiere gracias aplausos chau chau chau